Bien, y en el caso de fiebre reumática, hay que recordar que esta es una complicación, ojo, de una faringitis aguda bacteriana, cuya causa más frecuente es el streptococopiógenes, el llamado beta hemolítico del grupo A. Ahora, recuerden que esta bacteria es la principal causa de faringitis bacteriana y por un periodo de latencia de dos a tres semanas se puede complicar con fiebre reumática, que es una complicación no supurativa, porque es no supurativa. Las supurativas son los abscesos, perimeagdaliano, etc. Esta es una complicación, la fiebre reumática es una complicación no supurativa de la infección por streptococopiógenes. Acá la fisiopatología, la bacteria ingresa, coloniza el epitelio faringio, se activa el linfocito B, se activa el linfocito T, generando anticuerpos. Y esta respuesta inmunitaria se vuelve cruzada, porque hay un mimetismo molecular. La bacteria tiene una proteína llamada M, por la cual los linfocitos actúan contra la proteína M, porque es un antígeno. Y esta proteína se parece a una proteína que está en diferentes estructuras del organismo, llámese corazón, articulaciones, piel, etc. Entonces genera una respuesta inmunitaria cruzada. Entonces toda esta inmunidad celular y humoral que se produce empieza a atacar a células de nuestro organismo. Donde lo más grave es la llamada cardiopatía, la valvulopatía producida por la fiebre reumática. Donde está a la cabeza la estenosis mitral, la insuficiencia mitral crónica, pero definitivamente la válvula mitral es la más afectada. O el caso de la también insuficiencia aórtica crónica. Entonces definitivamente la valvulopatía reumática es la secuela más grave de la fiebre reumática. A nivel de la anatomía patológica recuerden los nódulos o cuerpos de Aschoff, que son granulomas inflamatorios que se producen por la fiebre reumática. Nódulos de Aschoff. Ya está. El diagnóstico lo hacemos con los criterios de Jones. Entonces, recuerden la mnemotecnia clásica, cáncer, nunca se olvidan, ¿verdad? Carditis, artritis, nódulos subcutáneos, Corea de Sindenham y eritema marginado. Recuerden que carditis es el más grave y la lesión característica es la pancarditis, porque genera endocarditis, miocarditis y pericarditis. La artritis es la más frecuente, sobre todo es de articulaciones grandes, migratoria, poliarticular. Nódulos subcutáneos en zonas extensoras, esto se ve más en adolescentes, a los meses de producida la infección, ¿no? La disquinesia, la llamada Corea de Sindenham, ¿no? Y el eritema marginado, no pruriginoso, eritematoso, que también se produce. Entonces, esos son los criterios mayores. Los menores son todos los demás que te puedes acordar por la mnemotecnia fiera, ¿ya? Fiebre es menor, intervalo PR prolongado, por bloqueo, enfermedad reumática previa, reactante de fase aguda elevada, PCR, BCG y artralgias. Mucho cuidado. Artritis es mayor, artralgia es menor. Entonces, mucho cuidado ahí, con confundirse. Tratamiento definitivamente la antibiótico-terapia. Penicilina jevenzatínica en dosis única, ¿no? Ahí están las dosis de acuerdo al peso. Por vía oral, amoxicilina, por 10 días, 25-50 miligramos kilo día, repartida en tres dosis. Y cuando te preguntan si es alérgico a los beta-lactámicos, macrolidos, macrolidos. Eritromicina, citromicina, etcétera, ¿ya? Entonces, la pauta antibiótica es el tratamiento de elección para erradicar a la bacteria, ¿ya? Ahora, hay tratamientos complementarios para la artralgia, la artritis, los aines. Y si hay carditis o falla cardíaca, hay que usar corticoides, ¿ya? Pero la terapia más importante es la antibiótico-terapia. Y para la profilaxis secundaria, o sea, para que no vuelva a dar fiebre reumática, eso depende de la secuela valvular, ojo, de lo que hemos hablado, la valvulopatía reumática, ¿no? La estenosis mitral, etcétera. O sea, si la infección, o sea, la fiebre reumática, ha dejado secuela valvular, la profilaxis secundaria se hace hasta los 40 años de edad o de forma indefinida, con los mismos fármacos, penicilina benzatina y camoxi. Pero si no ha dejado, esto es si ha dejado secuela valvular, pero si no ha dejado secuela valvular, se hace hasta los 21 años la profilaxis. ¿Estamos? De eso depende, entonces. ¿Cuánto dura la profilaxis secundaria? Depende si hay o no secuela valvular. De eso depende. Depende si hay o no secuela valvular.